¡Oh, esposo querido! ¡Oh, esposo querido! El silencio del precipicio. Siento murmurar una voz tan lejana que sale de mi vientre. Siento gritos, sí, gritos que salen de la oscuridad. Suspiros de lágrimas. No veo nada aún. ¡Oh, no sé si salir y ver la luz! ¡Oh, esposo querido! ¡Silencio! ¡Silencio que cae nieve! ¡Silencio querido! ¡Silencio! ¡Silencio que van a hacer! ¡Oh, esposo querido! ¡Querido silencio! ¡Querido silencio! ¡No veo nada aún! ¡Oh, esposo querido! ¡No veo nada aún! 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 ¡No veo nada aún!